Los chicos fieles Hey, aquí llegamos, tu nueva agrupación Los chicos fieles, los más fieles Y a la cumbia, para tu corazón Para ti mujer, claro que sí Por siempre fieles, a la cumbia Para tu corazón Oye mujer, escucha lo que te voy a decir Para vos Amiga Él ya no te trata como antes Se le han olvidado los detalles Los buenos días y las fechas importantes Amiga Él te ha vuelto a engañar Y te ha costado aceptar Que ese hombre jamás va a cambiar Tú eres mucha mujer Mucha mujer para él Ese hombre infiel le va a doler Como pero arrepentido después va a volver Tú eres mucha mujer Mucha mujer para él Ese hombre infiel le va a doler Como pero arrepentido después va a volver Amiga Yo sé que a él le va a doler Ese hombre no se da cuenta lo que vales Eres hermosa Eres hermosa Eres muy bella Mi cholita Por siempre fieles A la cumbia Amiga Amiga Y las fechas Y las fechas importantes Amiga Y las fechas importantes Amiga Él te ha vuelto a engañar Y te ha costado aceptar Que ese hombre jamás va a cambiar Tú eres mucha mujer Mucha mujer para él Ese hombre infiel le va a doler Como pero arrepentido después va a volver Ese hombre infiel le va a doler Como pero arrepentido después va a volver Ese hombre infiel le va a doler Ese hombre infiel le va a doler Oh 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 no Bolivia, Perú, Argentina, Ecuador Y toda Latinoamérica, aquí comienza este sueño Los chicos fieles de la Colombia Para tu corazón